Lenguaje universal, espacio infinito Por aquí pasarás y pasarán Algún espacio abierto Por donde correr, dentro tuyo pasarán Y pasarás Corrimos hacia algún lugar Medimos la distancia Corrimos hacia algún lugar Medimos la distancia Hoy siento que asilinas Vemos desde afuera Simple diversión Sin pensar Corrimos hacia algún lugar Medimos la distancia Medimos la distancia Corrimos hacia algún lugar Medimos la distancia Medimos la distancia Y vamos tranquilos Persiguiendo aquel destino Que nos cambia de momento Y de lugar Se abren las esquinas Filtraremos las medidas Necesarias para andar Siempre existen Siempre existen cosas Que detienen Todo el paso Juego brusco Necesario Quizás Somos demasiados Todo el mundo Replegado Hay nostalgia Renovada Con los años Tiempo de crecer De mirar Las cosas Hoy Por el ancho De la línea Paralela Ojalá pudiera Ojalá pudiera recibir Un poco De esa risa Que me lleva Por correr Campo de juego 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 Gracias.